Aquí me vuelen, me vuelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y vamos a abrir alfapacks nuevos, alfapacks por así decirlo, ok, vamos con NWA Cortez que de momento está un ranked, bueno acaba de empezar la season, es normal y nada, vamos a abrir alfapacks por el hecho de que, bueno ya sabéis que cada season meten alfapacks nuevos así que vamos a ver que cositas nuevas nos tocan, vamos a abrir un montonazo de alfapacks con lo cual, let's go, porque deberían tocar un montón de cosas nuevas, vale de hecho el otro día en directo me tocó un camuflaje que acabo de ver de glass, rarísimo, que no había visto nunca así que es bastante probable que nos toquen cositas bastante guays voy a cerrar la puerta mientras abrimos alfapacks, porque igual se oye ruido de fondo madre mía, me estáis viendo el culillo en un vídeo, esto solo pasa en los directos venga, vamos para allá, común por aquí, nada, vamos a continuar, venga vale, venga, esto ya es lo que mola, no fregona por favor vale, esta cabeza de jackal que es vieja y es fea, eh, la jodida es fea, fea, fea no nos vamos a engañar, es una cabeza bastante fea para el señor chacal uy, qué gracioso, este uniforme con el gorrito de navidad que me lleva Blitz el gorro del Battle Pass, el primer Battle Pass de todos, ¿no? bueno, el primero fue el de la prueba, el que no fue una prueba, el de Battle Pass vale, IQ, la verdad es que está guay esa Battle Pass, eh el de este año, vaya, el de esta Season también está bastante bien pero sí que es verdad que el anterior, o sea, el primero estuvo muy bien el anterior, mmm, un poquito más flojo todo comunes, eh, de momento mala suerte porque encima son comunes que no, que no son nuevos porque hay veces que meten comunes nuevos en plan, bueno, ese no me suena, pero lo he dicho, hay veces que meten comunes nuevos, no solo legendarios y épicos y la verdad es que es una lástima que no toque, ahí va, Knockfregona uy, Cíclope, viejo, un Luki, un Luki la verdad es que está bien porque, eh, abrir a Fab Pack siempre en inicio de Season está guay, ¿no? cuando me mandáis cuentas, intento alargarlas para llegar al inicio de Season precisamente por esto, para que toquen, ay, este no es nuevo este será Season pasada porque me tocó a mí también pero está muy guay, es muy poco común que toquen este tipo legendario que toca todavía menos, yo creo y la verdad es que mola mucho porque pega con prácticamente cualquier uniforme de Maverick así que, 10 de 10 venga, va, 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 va bueno, lo he dicho, que que siempre intento alargar la apertura de cuentas para, bueno, para eso, para intentar traerlas con el me saldrá la palabra con la Season nueva que por cierto, si me queréis pasar la cuenta para que os la abra ya sabéis que tiene que ser mínimo 50 Alpha Packs si es en Xbox me tenéis que pasar la cuenta con el la verificación en dos pasos desactivada que Microsoft la activa siempre tenéis que desactivarla PlayStation no hace falta porque viene desactivada de serie y y nada, tenéis que pasármelo por email, ¿vale? porque como estamos ahí usando datos personales y tal prefiero que sea por email que es lo más seguro para que no haya ningún problemita cuando me dejéis la cuenta y sea todo 100% seguro así que nada, de momento por aquí nada bueno, de hecho ya lo sabéis se ha abierto, ¿cuántas cuentas habré abierto de subs? 100 ya y no ha habido nunca ningún problema así que ya lo sabéis venga, vamos por aquí común de nuevo madre mía, que mala suerte, ¿eh? nada, común otra vez joder, estoy con la idea del último pack opening que hicimos que al chaval le tocaron 11 hielos negros ¿en qué? 100 Alpha Packs o menos y ahora tengo yo el chip, ¿no? de que tienen que tocar tantos vale, el cuerno del mamut nada, en el fondo no es un cuerno ni es de mamut pero bueno arena oscura tiene nombre de malo de peli de serie B vale, el uniforme de selva amazónica que siempre digo que me gusta porque me gusta mucho ese bundle ese uniforme mucho duplicado, ¿eh? también es verdad que es nivel estoy viendo ahora que guapo tiene la cabeza esa esta chulisa estoy viendo que nuestro compañero es nivel 210 y claro, eso también da pie a que tengas un montón de Alpha Packs que ya te han tocado por lo cual mucha probabilidad de duplicado vamos a seguir parece que no pero llegar al nivel 200 ojo, ¿eh? en plan porque yo qué sé yo por ejemplo ahora la cuenta que tengo soy nivel 120 o así y dices, bueno el 200 no está tan lejos sí, pero de nivel 100 a 200 se sube súper lento no es como del 0 al 100 duplicado, tío duplicado duplicado otra vez ya verás no Dalia vale, joder, tú voy a darle para atrás y para adelante porque es que le están tocando todo tú que llevamos como 40 Alpha Packs y solo le han tocado dos legendarios es que no le han tocado ni profesionales, creo todos comunes no será posible, ¿eh? si no, yo creo le han tocado dos legendarios y ya el resto ha sido todo una mierda estoy un poco flipando con este Paco miren, no puede ser que todo sea común es que no me lo creo, ¿eh? pobre chico vale, ya joder, macho bueno, por lo menos es un camuflaje bien bonito vaquero, oye está bien chulo, ¿eh? para el G36 de Yana porque con As vale el Cogolvado para Capcom porque Tachanka ya sabéis que le quedan dos meses de tener ese arma vale ahí ya lo tienes está bien de Zofía joder, ya era todo épico sabes, como es la vida ah, que guapo el que parece que se ha dibujado como en cómic para la MPX de Warden y de Valky que guay este camuflaje mola muchísimo y suerte ojalá lo tuviese yo, ¿eh? vale, el chaquetilla ese es viejo en la MPX no sé si lo han metido ahora nuevo o si tocaba antes porque nunca me ha tocado yo creo es la primera vez que tocan un pack opening sabía de su existencia pero oye, cuánto épico he conseguido va oye, vaya racha, ¿no? que guapa ya lo tiene el plátano medidor ese amuleto es súper súper pillín hola, que guapo hoja de plata ¿no? este también es nuevo como mola ese para la pistola de Zofía y de esta se acabó joder, ha habido hoy una buena racha de épicos y legendarios y ahora volvemos a la fiesta del común ¿no? la fiesta del común chavales vaya racha todo épicos y legendarios ¿eh? ni profesionales madre mía el aleatorio de este juego yo creo que está roto ¿eh? ya está roto en la fase de baneos vale, monolítico este es viejo ya lo hemos visto muchas veces seguimos ok bueno, os recuerdo chicos aprovecho también ya que estamos en este vídeo que lo diré bastante que los viernes a partir de ahora bueno, de la semana pasada a partir de la semana pasada vaya lo estoy dedicando a subir otro juego ¿vale? subo Rainbow Six lunes, martes, miércoles, jueves sábado y domingo los viernes intentaré subir Among Us o cualquier juego al que esté jugando actualmente y también intentaré hacer directo ese mismo día si puedo por la noche del juego que haya subido o de algún otro juego random de momento Among Us que es el juego que me lo estoy pasando como un enano con él así que nada simplemente que lo sepáis ¿vale? que los viernes están dedicados a otros juegos ¡ay qué guapo! esta es la mejor cabeza yo creo de todo el juego de verdad para mí me parece la más pepina para Thatcher mola infinito en plan como de la Primera Guerra Mundial es que a mí las cositas de la Primera Guerra Mundial me molan bastante de skins y la verdad es que está pepinísimo además que de Smoke al final ¿no? tiene ahí su hilo porque en la Primera Guerra Mundial se usaba mucho ataque químico y Smoke al final jugaba con eso también tiene ahí ¿no? su propio lore de uniforme no sé si daré para atrás y para adelante porque están tocando muchos comunes venga 33 packs en estos 33 tiene que tocar algo guay de todas formas tengo más cuentas para abrir no os preocupéis porque yo hasta que no salga una cabeza fregona no voy a ser feliz o sea yo quiero ahí viene la cabeza fregona vale mecanismo pide pues ya puedo dejar entre los camuflajes mega epic y causos legendarios para la Zofia aunque yo actualmente la Zofia la uso con la ligera por el tema de las mirillas pero bueno para mí las nuevas mirillas creía que me iban a gustar y prefiero las viejas vale unicornio alado que no es mal amuleto dentro de lo que cabe pues al final prefiero prefiero las mirillas viejas a las nuevas yo sigo enamorado de la coja antigua para hacer la mejor mirilla y fuera pero bueno hay que acostumbrarse la 1,5 creí que iba a ser mejor y me para formas no sé está bien no es mala mira con Ivana que queda súper bien con Lesion también vale vamos por aquí ya hablaremos bueno ya me habéis oído flamear mucho en directos del pobre Doc que le quitan la coja y le ponen una mira de 1,5 o sea que cojones para qué voy a jugar Doc ahora tengo que mirar la P90 a ver si tiene la P2 como tenga la P2 al Doc lo empiezo a jugar con P90 a partir de hoy mismo let's go vale profesional por aquí se llama así lo ponía en el nombre continuamos hola guapo ¿no? este casco no lo había visto nunca está chulísimo súper exagerado qué chulo culebra de árbol venga va ahora todos profesionales uniforme de paracaidista para Eco Eco no tiene mucha ropa tiene mucha ropa de eventos y cosas así en serio pero no tiene mucha ropa en sí tiene el uniforme ese del demonio y poco más y tres uniformes más creo tiene poquísimos que ha tocado antes esa es para Cabeira ¿no? sí para Cabeira Capitau y Nomad ahora madre mía tú puedes ir con el Armatoi a todos lados la leche le ha tocado todo y pato vale Scorpio por aquí ni un hielo negro ¿eh? mala suerte esto oh qué guapo este uniforme mola un montón el paramilitar mira ahí tiene un Thermite súper chulo el paramilitar me gusta a mí mucho para Thermite vale el rojo que no es rojo la caravana de desguace ojo que no es una caravana normal es de desguace qué feo es ese casco pero bueno si no tienes otra cosa pero qué feo es que parece eso parece como el fondo de la nevera cuando se congela bueno el congelador que se queda ahí el hielo pues igual el casco ese paramilitar para Ash para que vaya bien camufladita alguien me explica la diferencia alguien me explica la diferencia de esos dos uniformes joder ha tocado el toy para todas que guay además que el camuflaje de toy hombre ya está muy visto pero antiguamente era muy preciado no me jodas otra vez esto el camuflaje de toy siempre ha sido muy 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 preciado el 85 modificada bueno este hombre es o todo o nada o todo épicos o ningún épico es que es así este señor la cuenta de este hombre está bañada y otra vez este que está duplicado para la ligera no no está duplicado que es para la ligera pues nada vamos con otra cuenta continuamos por aquí ahora con la cuenta del señor Darth Sepp 112 alfapacks ojo cuidado porque son muchos alfapacks y aquí se pueden tocar muchas cositas bueno en el tramo anterior de alfapacks espérate que empezamos empezamos fuerte uuuh mamá sangre y óxido está bien guapo está bien guapo empezamos fuerte y la empacada de lesión que bueno que suerte duu que suerte vale como bueno bueno dicho en el vídeo anterior en el pack open el anterior perdón igual se oye con eco el audio que he tenido un problema que hacía mucho no grababa en xbox y se me ha olvidado habilitar una cosa que hay que habilitar y no sé si se habrá oído mal espero que no vale pero bueno si se ha oído un poquito mal perdonadme ahora debería oírse bien bueno bonito épico por ahí y nada por aquí la cuenta que también se llama sebastián decía que se ven todos mis directos de twitch así que bueno un salute grande dicen que me llaman mister spot lo cual es curioso porque la verdad es que últimamente solo subo un vídeo de spots por semana pero bueno debe ser lo que más os gusta aunque no porque si es verdad que no son los vídeos con más visitas pero bueno y dice que bueno que sería un honor que abrís abrir su cuenta así que aquí estamos dice que ojalá le toque el black eyes para as termite o iku que está bueno que son los que más quieres y luego que está buscando una manera de tener de tener recursos para comprar uno de esos élites así que espero que tenga suerte para tener algún élite y nada un saludito para sus compas cuidado espera y un saludito para sus compas julio cotor y arnold bueno julio cotor y arnold también me siguen así que un saludo ahí al equipo y nada vamos a ver vamos a ver si le toca algo de lo que ha pedido me siento como papá noel la cabeza de menos 40 grados de frost que está bastante bien no vamos a negarla a ver bueno black eyes para para las pistolitas de finca fuze tachanka etcétera etcétera que bonito le sale como que los tiene desbloqueados no sé por qué pero bueno tifón metálico que ya lo tiene y vamos a continuar por aquí quiero la knock fregona no quiero la mancha bueno la mancha de café es un camuflaje super guay pero quiero la knock fregona la quiero en mi bueno la quiero en la cuenta de mis subs mi vida también ojalá me toque con los alfapacks del battle pass oh dios le queda guapo con ese uniforme vaya mute más potente mamma mía te mira y te deja embarazado no te digo más vamos a seguir común por aquí vale para bandit con su gorra de camionero el bandit camionero me hace una gracia quieren que sea como motorista y yo es que lo veo más camionero que motorista el bandit ahora está ahí vale como nosotros tienen alfapacks son bastante alfapacks y luego tenemos creo que otras dos cuentas más para abrir así que hay chicha hay chicha hay chicha vamos a continuar quimera por aquí para sledge continuamos venga quiero abrir packs uno detrás del otro pum 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 vamos bosque vale común es común es mucho común mucho común mucho común mucho texto mucho común nada por aquí venga cositas así por lo menos yo que sé es que también es verdad que a veces pasa que tocan tocan plan legendarios o cosas así que es como me ya lo hemos visto mucho no me interesa vale castle se viene épico bueno aaa no será posible que rabia da eso o sea está el 4,9 en un examen y luego está el que te toque un lloro negro duplicado o sea que rabia dios madre mía el lloro blanco que también vale ahora para cero es verdad pero que rabia de verdad me da mazo de rabia que toque ahí el llorito negro y nada ahí no vale no he visto este camo en mi vida eh moku está guay eh mola un montón mola un montón el camuflaje me da mazo de rabia que se cubren tanto la empuñadura de la pistola para que luego el personaje la coja con dos manos y no se vea la empuñadura más que cuando estás muerto pero bueno ahí está eso es bonito debería haber es que eso sí deberían implementarlo un botón lo que pasa es que llegara un consola a ver cómo lo metes dejando apretada la I a lo mejor podrías meterlo la I o el triángulo para uy está guay ese camo no lo había visto nunca si algo así no bueno que sea un botón para enseñar el camo en plan como en contra strike que mira el arma el personaje pues eso molaría un montón que no creo que sea muy difícil de implementar la verdad el puño americano y estaría bien guay que lo pusiesen yo os digo yo en consola a lo mejor estoy pensando es que hace mucho no juego en consola pero sí mantener pulsado la I la I para qué era para cambiar de arma sí pues si dejas apretado en plan 3 segundos que muestre el arma molaría y empecé pues cualquier tecla y ya está joder toca lo mismo será posible molaría muchísimo para ver los camuflajes ahí uuuh hielo negro para la frost súper complicado que toque este hielo negro qué bueno qué suerte yo no he tenido mira que he tenido cuentas no he tenido en mi vida hielo negro para la frost para todas las armas he tenido menos para la frost yo creo turbulencia para la gym y es eso eso molaría lo típico estás en situación de clutch estás ahí campeando pues les enseñas el camuflaje a todos los que te están expectando cosas así aunque bueno ahora lo más seguro es que estén mirando cámaras con el nuevo sistema de pineo para ver un paratachanka vale por aquí me encantan todas las chispitas que salen por debajo os fijáis cuando toca algo mira mira todas las chispas que salen no sé por qué salen tantas chispitas pero mola mira ahí todas las chispitas vale el chivir de finca que está gracioso no deja de ser una faena porque es un chivir pero bueno está gracioso munición de rifle venga va back tiene el battle pass porque bueno el uniforme ese no sé si lo daban gratis o no sé va a tocar siempre y viene oh casco de obra para blatter ese está muy guay también eh la faena es que es muy llamativo pero mola mucho yo es que yo es que al final este juego si el camuflaje mola me lo pongo me da igual que sea llamativo juego al de la casa de papel con vigil que era un canteo ahora ya no vale la IQ por aquí vale 183 gramos de diplomacy seguimos a ver vale salvamiento marítimo para el jackal no está mal no es mal el camuflaje ahora que se banea menos a jackal bueno no sé depende de la liga pero vamos yo a jackal lo veo muy poco baneado pero que es eso pero what is that what is that what is that what is that a ver este mola muchísimo el de jade además tiene nombre rapero pero a mi me dicen hay un rapero que se llama jade me lo creo libertad para las famas está bien bonito ese camo también hay algunos profesionales que están muy bonitos en plan que molan yo me imagino la verdad es que los subs cuando ven el cuando ven el pack opening se tienen que pasar por todos los personajes tienen que poner si les molan en plan ver el pack opening me gusta este camon se lo pongo no me gusta no se lo pongo y tunearse todos los personajes aprovecharse y cambiar las mirillas y tal pero que es eso si parece que va envuelto en una bolsa de plástico que feo que feo esa cabeza vale vale capitão y shibi let's go vale camaleón de caveira capitão vale para la UMP seguimos por aquí viene la caravana tocará en todos pack openings ya lo hemos visto antes venga va dame algo algo nuevo algo nuevo dame un hierro negro para que lo quería para ver recordemos para que hierro negro creo que era termite IQ si y las no pues vamos a ver y para IQ imagino que para la ligera que también vale para Maru porque es el arma buena de IQ vamos eso si queréis hago un vídeo hablando de ello de por qué el arma ligera de IQ es mejor que su fusil y que su y que su otro fusil es que la IQ va con dos fusiles y una ligera tiene un armamento la IQ para elegir la verdad es que potente y luego tiene unas pistolas buenísimas la IQ en el fondo va a torrota antes tenía granadas o sea que ya iban volando pero ahora ahora están muy bien también vale la cabeza de shaldak para la ask que es de las más bonitas que hay para ask etchup el pato punky está gracioso bueno no sé qué pasa con esta no sé qué pasa en esta season que parece que todos los épicos tocan seguidos vale Blood Orchid para Rook que lo lleva con la cabeza del battle pass presiones nocturnas para sledge para que se vea poco cuando los mapas salieran de noche pues tenía sentido ahora vale y que en el fondo lo agradezco yo me acuerdo de jugar las ranked nocturnas esas que no se veía un cagado en la calle exagerado vamos llero negro para glass sí señor sí señor un llero negro ahí pedecioso para el francotirador ruso de momento los lleros negros que lo han tocado no son para las almas que quiere pero bueno ya han tocado lleros negros como la cuenta anterior que ha sido un poquito F en ese aspecto venga otro llero negro dame va me toca duplicado me cago el ice mira dame no dame lleros negros juego no quiero el arma esa de Black Bear que ahora va bastante bien 14 alfapacks y vamos a pasar a unas cuentas de Playstation que me habéis dejado también vamos llero negro para el UMP que cabrón me están tocando más cosas buenas eh llelito negro para el UMP que bueno que rico venga seguimos común por aquí para Bellum de Thermite está bonito está bonito ese venga otro llelito negro despedida o una cabeza de Nocfregona quiero la muñeca de Nocfregona de verdad Dalia para la escopeta pues eso para la MPX Martinete venga va dame algo de chicha nada aquí no me da chicha le voy a dar chicha no quiero degenario común 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 bueno por lo menos es universal que menos da una piedra vale Skull Reign para Doc vamos a dejar esto aquí oh si pero que pasa con esa cabeza que pasa con las cabezas de Mute otro esto es épico como eso debería ser profesional madre mía tú oye Juvernauta está guay eh mola mola bastante esa cabeza Nocfregona oh no que guapo como mola este camuflaje para la Ivana además que Ivana como no tiene hielo negro este es lo más pepino que va a tener para Ivana dios el grafito urbano que va con la cabeza esa que va pintada madre mía a ver si ojo ojalá le toque el cuerpo y la cabeza mira un chivir Ivana vamos con la siguiente cuenta y ahora pasamos con la cuenta de Takux que sí que está clasificado y bueno tiene por aquí 53 alfapacks y 12 de Mute Protocol vamos a intentar recordar un poquito que tocaba en Mute Protocol a ver si hay suerte le toca la skin universal así que nada vamos con él que llevabas en jugar tiempo Frank que dejó vale para Capcom not bad que dejó en Skull Rain la temporada o sea perdón jugaba desde Skull Rain y lo dejó y ahora ha vuelto cuando sacaron a Maru uy hostia la de esta cabeza así que nada me alegro que haya vuelto es un juego yo creo Rainbow Six que lo puedes dejar un tiempo volver y te vuelves a enganchar rápido porque si conoces ya la dinámica básica acostumbrarse a un nuevo es fácil y luego ya seguir jugando y seguir disfrutando un juego la verdad es que muy adictivo no vamos a negar así que nada también me decía que salude al Team Pelahilla así un saludo que además tiene Team y dile a Hellbross que aunque no tenga manos que le queremos así que bueno Hellbross aunque juegue sin manos te quieren vale que lo sepas yo confío seguro que le das una paliza y el deshace escarro todos los días esto que pasa que se me ha quedado aquí está pensando para darme el camuflaje universal lo estaba pensando el juego vámonos se ha llevado a cabo universal lo mejor yo creo de todo el evento mute protocol porque al final eso vale para todos los personajes para todas las armas o sea que es de 10 la escopeta esa que no vale para nada eso sí que es un desperdicio pero por lo menos no la ha tocado el amuleto casi le toca y esa escopeta que está súper bien ese camu de escopeta vamos a ver qué más le toca y vale la cabeza de mira que no está mal los uniformes los uniformes son lo mejor también después yo creo bueno mira le toca el jackal completo no sé si le ha tocado la skin del arma acabo de acabo de olvidarme si le ha tocado o no la cabeza de bigu que bueno no está mal el uniforme de bigu me lo he montado que además lo puedes combinar con la cabeza del battle pass y queda de lujo queda muy pepino y esto porque tarda tanto madre mía vamos play dale carga ahí está así que si no se lo pides el camuflaje de oryx vale pues ahí está ah mira puedes ver la colección todavía aunque haya acabado y nada 41 alfa packs normales que habrán algunos de battle pass así que lo más seguro es que también tengamos aquí cositas pepinas son pocos alfa packs dentro de lo que cabe de hecho ahora ya son 40 pero bueno estaba dentro del mínimo que hay que tener es lo suyo así que nada me gustan más las cuentas esas que vienen con 100 porque así abrimos un montón del tirón pero bueno como el mínimo está en 50 puede que lo suba de aquí a un tiempo lo suba a 70 o algo así oh excavadora para Blackbird que envidia tú que envidia ese camo lo quiero yo aunque bueno para la Scar ya no juego tanto Scar como antes porque le han quitado a Akog que yo la Scar bueno la estuve jugando un tiempo con holográfica pero ahora la vuelvo a jugar la volví a jugar con Akog y ahora no me gusta estoy con el DNR pero volveré volveré porque siempre acabo volviendo a las armas voy siempre cambiando para no aburrirme vale afluencia de diseño ahí está para la IQ que otro día además me preguntaban si ese camuflaje era nuevo me juraría que no lo es y nada por aquí la Doca Ivy negra not bad o sea de uniforme negro no es que Doca Ivy ahora sea negra estaría gracioso la verdad me pasa de blanca negra eh molaría más vamos para allá por cierto ganitas de que salga el nuevo evento ganitas de que salga el nuevo evento y recordemos que va a ser un duelo por equipos pero bueno hasta que no acabe el Battle Pass no saldrá yo intuyo que saldrá dos semanas después del Battle Pass que es el timing que suele llevar los eventos veremos a ver cabeza por aquí de Muten que ya que bueno ya que las rankers no hay quien las juegue porque hay más fallos que en una feria con una escopeta de feria pues por lo menos que metan el evento que aunque hayan fallos va a dar igual porque es un evento así que que menos que menos vale por aquí para Tachanka para cuando le metan el rework ya tenerlo preparadito yo es que no concibo a Tachanka sin élite cuando le metan el rework o sale el élite o yo no sé para qué quiero a Tachanka no sé que le compres el bundle medieval o cualquier mierda de esas vale por aquí lo bueno es que ahora los directos cuando me metan el nuevo Tachanka los que me canjeáis la carta de trolear para que juegue con Tachanka no va a funcionar ya tanto porque va a ser útil o sea que cuidadito por ahí vale pantera de la selva vamos a ver que es más sale por aquí mucho común ay madre mía vamos Payostation cárgame más rápido los alfapays queda play pero directo los packopenings va más lenta ay un lucky pero ¿a qué quiero yo eso? quiero usar esa escopeta nadie nadie usa esa escopeta más que yo los directos cuando me hacéis jugar con ella soy el único pringao que mata con ese arma vale Nirvana por aquí como mola la palabra Nirvana es que suena suena agradable suena bonito suena precioso martinete ¿quién le pondrá los nombres a las almas? bueno está bien el riesgo para la salud es un camuflaje que es bonito casa de aleación me gusta más la otra la que es punky pero esa también está muy pepina para la ela esa ela que cuando salió era una bestia era el mejor personaje del juego sin lugar a dudas la nerfearon y seguía siendo una bestia vamos casquito de chachanca para cuando salga el teamwork cuando la nerfearon seguía siendo una bestia pero con menos stunts que acordaros que salió con 4 stunts luego la volvieron a nerfear y se fue a la mierda no había quien la jugase luego la bufearon y volvió a ser un pick útil y luego la volvieron a nerfear y vuelve a no valer para nada lástima porque a mí ela es un personaje que me gusta mucho oh hielito negro para la AK vámonos y se viene otro hielo negro y hielo uy hielo negro para la mute no hielo negro para la AK o sea para Ace y bueno para para Fuse también porque ahora con las nuevas mirillas Fuse es es utilizable vaya con el AK antes había que usarlo con la ligera porque se veía mucho mejor con sus mirillas y tal y ahora que el AK tiene la mira esa por 2 creo que es normal pues es factible jugarlo vale profesional por aquí en fila vamos otro profesional si si me lo decís siempre los llaman profesionales cuando son como se llaman son no se como se llaman si son común raro épico y legendario pero yo los llamo profesionales en lugar de raros porque que me lo decís siempre en todos los alfapacks pues no lo se yo creo que es por un deje de Call of Duty de Battlefield que los llamaban profesional ahí a los azules y ya se me ha quedado pero si fijáis los colores siempre son similares en todos los juegos en plan el común suele ser gris o negro o algo así o blanco los raros o profesionales suelen ser azules luego los épicos suelen ser morados y los de gemario suelen tener un color diferente en este caso es amarillo o sea en multicolor depende del juego ¿no? más o menos vale pues ahí están todos los packs vamos con la siguiente cuenta cuenta del señor de BigGamer un bueno un personaje ya en los directos de Twitch un fuerte abrazo para BigGamer siempre está por ahí por los directos apoyando a full y toma una cabecita para el mute ya que es el mute protocol pues que menos que la cabeza de mute vamos con el resto de 68 alfapacks por eso me dice en el email que qué buena tula tengo ya sabéis exclamación tula en Twitch para saber cuánto os mide la tula el bot os lo mide de verdad os lo digo en plan es verídico funciona a la perfección vale Blumber para él de lujo BigGamer ahí tenéis una cabecita para Blumber y espera que esto sigue esto sigue esto sigue vaya dos cabezas han tocado mamma mía que envidia tú el fuce con es que mola mazo además como fuce ahora con las cuatro cargas el nuevo chalet que es un mapa super fuceable ahora como solo se juegan cuatro mapas en Rankers porque todo el mundo banea los mismos se juega Café Domstoyeski donde fuce es útil y se juega que otros mapas se juegan también que es fuceable todo se juega también bastante Coastline que es fuceable toda la zona de cocina también es un pick ahora bastante decente fuce sí que es verdad que no es el mejor pick pero es muy situacional y vale bastante en algunos puntos así que una cabecita bien chula viene de lujo qué rabia no sé qué opinaréis a mí lo del baneo de mapas no me gusta chicos lo dije por Twitter me parece una cagada porque a mí me gustaba jugar canal me gustaba jugar Outback soy de las pocas personas que les gusta jugar esos dos mapas vamos un hielito duplicado soy de las pocas personas que les gusta jugar esos mapas y pues toma espartano ahí para el castle lo han decidido que no que ahora ya no vota nadie ese mapa y no se juega nunca pero bueno lástima vale por aquí camuflaje para este hombre vamos a continuar ojo ojo hielito negro para la 417 vámonos oye está teniendo muy buena suerte está teniendo muy buena suerte no es la cabeza pero es el uniforme porque lleva un guante de cada color está guapísimo está guapísimo el uniforme a ver si le toca la cabeza por favor que le toque el combo completo que le toque el combito completo vale vamos a anotarlo aquí ahí está vale para la mira ojo podría ser la cabeza nada es legendaria es legendaria berk berk vamos jugar cuanto épico que suerte vale el gelido para la ligera de Zofía es un camuflaje un poco extraño la cabeza la cabeza confusión este es el otro que he dicho yo que me gusta a mi de la ELA que le ha tocado al otro chico en la cuenta le ha tocado el otro legendario y a BG le ha tocado el que a mi personalmente me gusta más pero bueno para gustos los colores igual al otro chico lo mola más el otro nunca lo sabremos let's go épico por aquí vale madre mía creo que le han tocado los dos camos puede llevar el combo wombo vale guerra fría de los de los Estados Unidos Skull Rain continuamos camuflaje que todo el mundo quiere para ese arma locura para la de Wamai porque a Mute se lo usa con escopeta hay que acostumbrarse a usar la escopeta en los As si no lo hacéis poquito a poco porque sirve para abrir las rotaciones y todo es perfecto lluvia ácida vale para las famas nada esto va esto va como un diesel esto va va lentito va lentito nada que mala suerte de verdad nada de cositas útiles videojuego ahí esto es lo que yo quería hombre y que bonita que bonita que bonita no me gusta un montón más que el hielo negro casi que bonito ese camuflaje obvia me da que pase eso y con el legendario vamos hielo negro para el lado buena cuenta me da rabia que los legendarios sean duplicados porque o sea épicos al final es más fácil que te toque que legendario encima que te toque un épico duplicado pues bueno es una faena pero que te toque un legendario duplicado es súper mega faena no fastidéis venga continuamos buenos alfapux tengo el negro para que quiero el blanco la única faena es que el AUG es un arma un poco mala pero aún así yo si tuviese el hielo negro la usaría porque al final tengo que mirar no sé que mirillos han puesto al AUG de Wamai igual le han puesto una mirada decente y es que el problema del AUG es que es un arma muy grande deberían rediseñarla ocupa mucho en la pantalla a mí me gusta por eso no porque el arma sea mala sino porque es que ocupa muchísimo en la pantalla y no veis nada con ella de verdad ocupa como un cuarto mamá hielito negro para el glass vámonos vámonos oye tres hielos negros ¿no? ya en 60 alfapax y luego otra persona tiene 100 y no le toca ni uno como en la vida como en la vida de injusta reparto equitativo de hielos negros entre la comunidad de Rainbow Six a partir del nivel 100 yo lo veo yo lo veo reparto equitativo de hielos negros ¿queréis un hielo negro mío? yo os lo doy si no tenéis para que todos tengamos un hielo negro vale en fila eso me lo haría que se pudiesen regalar camuflajes o cosas así eso falta eh en Fortnite estaba que puedes regalar skins y tal bueno hay un montón que en este juego también puedes regalar cositas hola el librerula está guay eh no lo había visto vale bueno estas skins la del knock fregona y todo eso ya sabéis que las enseñé con anterioridad que las extrajo un mother del juego las trajo al canal fue un vídeo con muchísimas visitas así que muchas gracias ahí por verlo y también muchas gracias por ver mis vídeos porque siempre os lo agradezco mis panas estáis haciendo un sueño posible ya me puedo dar golpes en el pecho porque ya se me ha curado os acordáis que antes tú tenías roto pues ya lo tengo bien vale cojo los homos pues eso bueno para el arma de Kapkan ya porque a Tachanka se la van a quitar vamos a ir acostumbrándonos venga va lleno negro bueno han tocado ya bastantes la verdad es que ya pedir más es abuso es abuso vale vamos a ver 10 alfapacks venga va chavales los 10 últimos alfapacks profesional mejor que común desde luego pero tengo hielo negro vale profesional mejor que común desde luego oye mola oye mola bastante este camo oye no lo había visto nunca está muy chulo para ser raro no está mal bueno not bad es más bonito es más bonito que el de bandit desde luego el de bandit es que ya os digo que parece que es un congelado de al fondo el hielo ese que se queda la huella congelada es eso bueno not bad es muy clásico es muy viejo ese camuflaje pero bueno not bad no deja de ser épico vale para la jean que no hay mucho de uniforme también es como eco parece que los tienen abandonados a los pobres no les dan ropa ni nada bueno ardeco joder para pronunciar eso deco deco no sé bueno está bonito vamos llero negro para la twitch pero que fuerte tiene este sub eso es porque ve mis directos es por eso ay no lo he visto bueno pues hasta aquí el pack of espero que os haya gustado hasta la próxima chau chau chau